qué tal amigos el día de hoy estamos en este cultivo de cilantro la variedad que se sembró aquí se llama vikingo y el día de hoy tenemos ya 32 días después de la siembra la siembra pues aquí nosotros la hacemos de forma directa y la actividad que estamos realizando el día de hoy es aplicar fertilizante y aquí como se pueden dar cuenta ya estamos aplicando la forma de aplicarlo es al voleo y el fertilizante que nosotros aplicamos se llama fosfonitrato este fertilizante contiene 33 por ciento de nitrógeno y 3 por ciento de fósforo este fertilizante nos ha dado excelentes resultados como les vuelvo a repetir esta planta tiene 32 días después de la siembra y estamos más menos a unos 18 20 días para la cosecha entonces este es el momento oportuno para realizar la aplicación del fertilizante este es el fertilizante que nosotros estamos aplicando y para aplicarlo pues simplemente tomamos con la mano un puño y lo vamos distribuyendo de esta forma en esta parcela tenemos sembrados 13 surcos aproximadamente de 100 metros de largo la planta va bastante bien nació el 100 por ciento de la semilla que sembramos y para aplicar fertilizantes de esta forma mis amigos es muy importante que nuestro suelo tenga buena humedad esto para garantizar que el fertilizante se disuelva en el suelo aquí el día de hoy afortunadamente nos llegó una lluvia y es un momento idóneo para hacer la fertilización ya que como se pueden dar cuenta nuestro suelo está bastante húmedo entonces alrededor de media hora el fertilizante se va a disolver en el suelo vean esta parte mis amigos el fertilizante ya se está disolviendo en esta parte y a comparación de allá aquí apenas pasamos aplicando y aquí fueron los primeros surcos ya el fertilizante se está disolviendo otro punto importante al estar aplicando fertilizantes de esta forma es la hora de aplicación aquí por ejemplo en la mañana cayó bastante sereno y cuando tiene sereno la planta no es recomendable hacer la aplicación ya que las partículas de fertilizante se le van a pegar en las hojas a la planta y nos puede quemar en este caso estoy aplicando a las 2 de la tarde la planta no tiene nada de sereno está completamente seca y las partículas de fertilizante pues no se van a poder adherir a las hojas de la planta esta es la fuente de fertilizante que estamos utilizando se llama fosfonitrato 33% de nitrógeno 3% de fósforo y 0% de potasio y pues ya hemos terminado mis amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo cualquier duda comentario que tengan ya saben que me lo pueden dejar por aquí abajito y yo les estaré contestando a todos nos vemos en un próximo vídeo